Somos más supa que los supa La noche terminó Y sigues tú aquí encima mío Mío Tiempo tendré pa' contar tus pecas Observando tu belleza El perfume en abril me huele a París Tu cabello gris me dice que sí Que me agarre de ahí Te diga baby please Sigue moviéndote así Porque tú lo haces sweet Y que me agarre de ahí Te diga baby please Sigue moviéndote así Porque tú lo haces sweet Oye mami dile al viejo que te dé un pull up Cuando te hizo con la vieja mami él se destacó Te hizo cintura Y con la carne dura Ella se ve tan fina Tienen que ver como camina La niña la envidian Porque es la más bonita de su familia Tiene algo Algo Que me pone loco Si la tujo Tiene algo 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 Dentro de sus ojos Color rojo La noche terminó Y sigues tú aquí encima mío Encima mío Mío Encima mío Tiempo tendré pa' contar tus pecas Observando tu belleza El perfume de abril Me huele a París Tu cabello gris Me dice que sí Que me agarre de ahí Y te diga baby please Sigue moviéndote así Porque tú lo haces sweet Y que me agarre de ahí Y te diga baby please Sigue moviéndote así Porque tú lo haces sweet Y dale con calma mi amor Bajemos la tensión Que la noche es larga Tengo un feeling de coach Y toda la intención De llevarte a mi cama Y si en la mañana ves Que te falto otra vez Y quieras matar estrés Llámame otra vez Tiene frenes populares O sea no le falta nada Usa ropa italiana De marca Prada Pero aún le falta algo Que no puede encontrar Tiene un vacío en su alma Que no sabe llenar Lo que no compra el dinero Y nos da la vanidad Quiere a alguien fijo como yo Que la pase a buscar Que se quede de noche Y no se vaya a más Ella no busca un pegue Ella busca un galán La noche terminó Aquí encima mío Mío Tiempo tendré pa' contar tus pecas Tu belleza Me huele a París Me dice que sí Y te diga baby please Porque tú lo haces sweet Y te diga baby please It's a monkey business You know Tú lo haces sweet Nena It's your boy baby boy DL10 It's a monkey business You know Jampais Tiempo tendré haha Tiempo tendré pa' contarас Sioping